Hola gente linda, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro maravilloso y espectacular video en donde vamos a ver a una personita que yo no conocía esta mañana, pero mi querido editor me pasó esta página, la recomiendo de gratis porque no me están pagando nada, se llama onetrip.gg, está muy buena porque muestra builds, de hecho la voy a empezar a usar un poquito más seguido ahora si la ves, además de OPGG porque está explotada de publicidad OPGG, no se puede ni navegar, así que toda la gente linda del lado de Twitch que te recuerda que es la mejor si querés tirar un me gusta por ahí, muchísimas gracias por el apoyo, vamos a ver qué onda que tiene para ofrecer, esta persona que lo muestro rápido, si querés adelantar le digo a mi editor por favor que deje un minutero ahí arriba con la partida, pero me tomo mi tiempo porque quiero explicar el porqué esto está bueno, quizá por lo menos una sola vez, esta persona según esta página está rango número 1 en Norteamérica con Katarina, con más victorias, mejor KDA, etc, etc, y con Nila, hoy vamos a ver a su Nila porque tengo una partida de esas, también podríamos conseguir una de la Katarina, si querés hacerlo saber en la caja de comentarios, házmelo saber hermanito, no pasa nada, quería mostrar esto que está muy interesante, o sea, más allá del rango porque está Challenger 848 puntos de liga, 177 victorias, pero te muestra la bill, el orden, esto está espectacular amigo, esto hasta yo lo voy a empezar a usar, el orden, las runas, el Conqueror, sets de runas, que esto obviamente será según partidas y enemigos, que tasa de subir el nivel 1 a la cuba, después la E y después la W, esto está espectacular amigo, la verdad, muy bien hecho, mucho mejor que en muchas otras páginas, vamos directamente a ver qué tiene para ofrecer supuestamente la mejor Nila de Norteamérica, y te digo que la web la tilda como la mejor del mundo también, obviamente lo que deben hacer es agarrar a gente que esté en otras webs, digamos, para que quiero esconder esto de acá, ahí va, me estaba molestando, que tengan ese tipo de información, ¿no? A ver qué van a hacer, top, echando top de 1 a los muchachos, me gustó mucho realmente la velocidad con la que decidieron irse, ¿no? Bueno, no perdamos tiempo, nos salió el gang de top, no pasa nada, tiramos, esto es para agarrar el top laner que trata de agarrar este bush a nivel 1, ¿no? Yo no sé muchos de matchups en la botlane, esto es lo que quiero aprender también de la Nila, porque la he visto romperme el orto en partidas, hacer jugué 12 horas, lo exito, y como para sentir bien de qué se trataba un poquito el meta, lo van a dejar solo al viego, mirá, para hacer el leash, interesante. Una Nila me recontra, descoció el ano, o sea, no sé si te pasó, probablemente sí, tenía una Jumia encima, y no había forma de matarla, amigo, era imposible, tenía, creo que arco escudo, y ahora como no hay restricciones, podés armar arco escudo y BT también, es nefasto. Pero al principio es medio blandengue el personaje, y si entrega mucho el orto, no hace mucho, bueno, la Q en los primeros niveles, para asegurar los primeros 3 minion melee, lo clásico. Si el Blitzcrank no hitea, acá en este caso porque estamos jugando rango melee versus rango melee, pero si en vez de un Blitzcrank fuese, no sé, por decirte, una Renata, quizá ponele. ¡Uy, qué buen gancho! Y ya, al toque se te descontroló la línea y te mataron, qué barbaridad, solo por un gancho de Blitz, qué bien. Fue el gancho. Nivel 2, y el gancho... A ver eso... ¿What? ¿What? Casi como hasta forzando la interacción. O sea, le estaba parado detrás del minion, básicamente, pero por medio pixel de la alita le toca el hitbox y lo engancha. Medio injusto, la verdad. Bueno, medio no, injusto, ciertamente. Muy injusto. Bueno, como decía, no es lo mismo jugar con 2 de rango y... Contra 1 melee, que obviamente ganás el push, ganás el nivel 2. Pero acá como eran 2 melee, no respetaron nada, directamente se dieron y salió victorioso el señor Stop It Up, jugando con la Nila. Me sorprende que el OTP Cata también domina este champion, que no quiero decir que son parecidos, de hecho son bastante diferentes. Nila utiliza maná, Nila se juega en un rol en donde requiere coordinarse con otra persona. La mid lane requiere también, lógicamente, saber el mano a mano y lo que vos quieras, pero requiere estar atento con el jungla, jugar con el jungla, invadir con el jungla. Es como el AD Carry Support, digamos, el mid jungla, la relación es así. Son líneas muy distintas, son tiempos diferentes, fíjate que Vladi todavía sigue farmeando, por ejemplo, está de Chile escalando, me hace acordar a mí que me quedo todo el día en la línea, no me muevo y el otro mid laner se enfiesta en mi equipo constantemente y yo me hago el pelotudo y muteo directamente y sigo farmeando. Acá ves que no le pega la oleada simplemente para no acelerar el empuje, que se congele ahí, que se frisee. El Blitzcrank se abre, este es un timing en donde los supports en el o alto, y esto lo quiero aclarar porque obviamente no lo vas a ver en tu partida, en tu partida vas a ver que Blitzcrank vuelve de una a la línea, ni siquiera se abre medio. Pero ¿por qué pasa esto? Cuando pasa la primer pelea en donde ganamos, le sacamos el flash, bla bla bla, le hicimos bullying, se murió, la caesa, etc. No querés volver a acelerar todo, querés que se quede todo chill acá. ¿Por qué? Porque este heal va a tener el timing seguramente para abrirse en otra línea. Pero le están haciendo una play a la Nila y ni nos estamos dando cuenta. Entonces la Nila lo que está tratando de hacer es respetar el hecho de que la van a intentar matar, que si camina un pixel de más lejos de esta torre se pinchó todo. Y el Blitz está también haciendo lo mismo, fíjate, de los dos lados se está tratando de hacer básicamente la misma jugada. Es el famoso timing del primer back en donde está nivel 2, 3 o 4 el support y se abre medio o se abre top. Y ahora intenta la misma jugada en bot. Solo que todavía no colapsan la wave, la Nila no se está dejando de adiviar tan fácil, ni siquiera lo debe saber, ni siquiera debe estar al tanto. Está respetando extremadamente y ahí va, dejó de respetar, quería el canon, no quería perderlo. Pero zafa, o la neblina esta, el velo jubilante, qué personaje raro, ¿no? ¿Cómo puede zafar de una situación 1 de 3? Si te hubieras quedado un ratito más esperando, lo van a terminar matando. No zafa un carajo, se muere. Bueno, se está maxeando la E, Nila dallea a través de una unidad haciendo daño físico a cualquier enemigo que lo atraviese. Y mirá cómo escala el daño de la habilidad si maxeas. Y cuando maxeas Q, ¿qué pasa? No hay mucha diferencia de daño del látigo. Turro da mi látigo. Pero estoy leyendo un poquito las habilidades porque hace tanto que no veo a este personaje. De vez en cuando lo ves y te rompe el orto, te caga el latigazo y después no lo ves más. Y principalmente porque la gente se debe cansar del chiste de ni la uro, ni la pongo. Ni la veo. No sé, lo que sea. Literalmente lo mismo siempre. El mismo chiste, por ahora. Re hated, pero bueno, es la verdad. La W también es una herramienta tremendísima. Cuando querés salvar a un compañero, si mal no recuerdo, si te pegás al blitz, al blitz tampoco le pegan por esos pequeños segundos. Por 1,5 segundos, si. Es bastante. Literal es salvar la vida del support. Y el support te salva la vida a vos. Que fuerzas en flash inmediatamente al señorito Alistar. Yo soy de jugar más blitz con réplica porque soy como de quedarme quieto y dejar que me peguen. Estos muchachos miden al límite todo perfecto. La realidad de jugar este champion es que al principio no haces una verga, no tenés mucho rango, te pegan muy gratis, no te podés hacer loco porque te cagan a piñas. Pero cuando llegás a tener ítems. Ay, ay, ay. Lo mismo pasa para personajes como Vladimir. Cuando llegan a tener ítems. Este loco capaz que no puede hacer nada, ahora está perdiendo el farm contra la talilla. La talilla tiene más rango, sus habilidades son más fuertes. Pero dejá que tenga ítems en el límite. Nila gana 7,5% de efectividad, porcentaje de efectividad incrementada de curaciones y 15% de escudos. Por habilidades de campeones aliados, si cualquier campeón la cura o le da escudo, también ellos mismos, o sea el campeón que lo hace, van a ganar un escudo incrementado o curación ellos mismos. O sea que si juego Nila Soraka no nos morimos más. Yo juego muy bien Soraka, amigo. Sé cosas con la cabrita. Sé apretar la W, sé apretar la E de vez en cuando. Play de A3 en medio. Sentate, pete. Nila respeta. No se apura. Este tenés que ser vos en este momento. Te muestro esto también, quizá parece aburrido. Pero es importante realmente no desesperarse en la partida. No volte loco pusheando, entender los timings, prestar atención a lo que pasa en el mapa. Es decir, los minions están ahí, no se van a ningún lado, amigo. Vas a poder farmear, tranca. De hecho, con este champion no se ve tan complicado farmear, por lo menos. Se nota que tiene buenas animaciones de autoataque. Y que si perdés los lagides es porque no estás usando la Q como corresponde. La Q la usa para farmear, ni siquiera para tradear. Ni siquiera intenta tradear. Pero fíjate el buen farm que tiene. Y ahora la Kaiza que tiene que respetar y tiene que irse bien lejos. Esperando que llegue el support. Inmediatamente se va para atrás. El juego se trata de quién farmea más, quién saca más placas, quién se muere menos. No quién mata más y quién más busca jugadas locas y esquiciadas. Fíjate cómo se respetan estos muchachos. No están jugando en cualquier elo. Estos locos con un par de kills te comieron la partida. Porque vos no lo ves, pero con esa kill tienen más ventaja, más plaquita con esa plaquita. Después pueden hacer el objetivo, con ese objetivo tienen más fuerza. Y después con esa fuerza te la meten bien hasta el fondo. En el living de tu casa. Mientras te mira tu perro diciendo que haces, sos un degenerado. Cómo te puede gustar que te garchen así en el League of Legends. El viejo con una vila interesante ciertamente, ¿no? Saqueador de esencias. Supuestamente un ítem que está pensado para que recupere maná. El personaje le da caña. Lo podríamos ver un poquito también. Para ver qué está haciendo. Como limpia rápido mientras la Nila aprovecha el timing del back. Del reset de la Kaiza. Acá el tema es que Nila lo que está intercambiando es... Bueno, ya vemos que le están haciendo la jugada del viejo. Nila está intercambiando la vida del viejo. No se puede mover de la línea por plaquitas. Porque la Kaiza va a decir... Bueno, ni en pedo me acerco ahí porque me enfiestan entre los dos. No hay chance. Nila nivel 8. Lo que queremos acá es salir fuertes de la línea. Además, si yo hubiera sido Blitzcrank, literalmente no estaría ahí. Probablemente está ahí solo por seguridad de la Nila. Pero yo lo dejaría... Me alejaría cosa de que la experiencia va a dar toda para la Lina. Pero... Ah, es verdad. Tiene la pasiva de que se comparte la experiencia. Me había olvidado. Cuando Lila mata un minion, ella y el campeón aliado ganan 50% de experiencia. De la que normalmente perderían de compartir una kill. O sea que la experiencia que debería ser perdida por compartir los minions no es perdida, básicamente. Si no leí mal. Qué lindo. Me había olvidado de eso, mano. Qué gran personaje. Chaval, me estoy convenciendo, ¿eh? Estaba como que me dieron ganas de cagarte al latigazo. Meo lento el early, pero si te tolerás eso, te bancás eso. Después se nota que... Juego medio, juego tardío. Debe ser difícil igual el tema de... De kitear. Claro, por eso el Blitz se le acercaba. Porque convenía directamente que estuviesen juntos. Está bueno eso. Eso está muy bueno. Significa que el personaje no anda muy solo, muy seguido. Si lo dejan solo realmente es medio al pedo. Porque podría estar acompañado de Aria. Lo que quiere obviamente el Blitz es intentar... Más allá de acompañar, intentar buscar esos ganchos ahí. Como el que vimos al principio, que dio la primera sangre. Cabe destacar que también se lo ha visto a este muchacho jugar con teletransportación. No solamente con... Extenuar. El Extenuar lo debe tener seguramente porque ve muchas amenazas enfrente. La Kai'Sa, obviamente. Terrible. Quizá el Renekton también. El Kane, olvídate. Estaría bueno. ¡Uy! ¡Qué buen gana! ¿Dónde la viste? ¿Dónde la viste? A la talilla. ¿Y el Blitzcrank? ¿Qué hace? Se está robando el video. Ahí está. Ahí la viste. Nah. Pero amigo dijo... Estaba ahí. Se va a mover acá. Y la vio, eh. Sin verla la veo. Nah, amigo. Nah. Nah. Obseno. Obseno. Ese cálculo mental, amigo. Nah. No sé. Qué bellos. Ya está. Se desata la pelea inmediatamente. Una pelea que obviamente pierden. Porque al desposicionar a uno y explotarlo ya se quedan con uno menos. Y el objetivo es simplemente del viego. Que está demorando un toque ahí. Viendo qué onda. O sea, interesante la build del viego, amigo. Me está dejando totalmente anonadado. Está con estrategia ofensiva, triunfo, leyenda de celeridad y botitas. Pero con estrategia ofensiva y con Essence River. O sea... Lo voy a ver un segundito al viego. Quiero ver esto. Ah, pero pega una obscenidad. Pero una obscenidad total. Lo recontra, recago a palos al pobre Kane. No, no, no. Bueno. Tremenda play. Mientras tanto el adcarry que se tiene que quedar tranquilo atrás. Esperando, farmeando. Si tu equipo está ganando no te tenés nada de qué preocupar, mi rey. Absolutamente nada. Ahora lo que tenés que hacer es bancarla un toque. Farmear de chilo. Entregar el orto. Esto que estamos viendo es en el Norteamérica, gente. Con la duda no quedó clara al principio del video. La persona juega en ese server. Y bueno, también supuestamente juega muy bien Catalina. Campeones bastante diferentes. Pero tiene sentido. Campeones rápidos. De buenas decisiones. Decisiones inteligentes. Y coleccionista. Ya con coleccionista. Con las botas que se hacen solas. Se agarró una banda de vita ahí. Sacó el plazo fijo nomás. Ah, tirá ese. Se olvidó. Amigo, ¿cómo podés tener dos itens en minuto 15? Está mal eso. Está mal, chabón. No deberías. Y el viego también, amigo. Se ve que hay una moda de buildearse esos itens bien baratitos. Y jugársela a ser muy buena mecánicamente. Lo que estoy viendo por lo menos acá en solo queue es eso, ¿no? El viego también, collector. Sí, sí. Por eso lo mencionaba. Ambos con dos itens. El Atrox está en item y medio. Pero tiene las botas terminadas. Ahí está en la otra parte del item que le estaba faltando. Todo más o menos tiene el mismo oro, obviamente. El midlaner es el que menos tiene. Vladdy es el que menos puede sacar al principio. De hecho, interesante que se builde eso. Teniendo Ghost, teniendo fase veloz. Se arma Cosmic Drive el Vladdy. Yo siempre presto atención a esas cosas. Mentira, no lo hago nunca. Pero esta vez sí. Y se viene la heralda. Y la verdad que teniendo ya tanta velocidad de movimiento es raro buildearse más. Pero el chabón debe saber cosas. Igual se fue a la side lane, igualito que yo. A farmear y se desata la pelea. En la mid lane nomás. Como que en dos segundos se recontra pudre todo y todo el mundo se recontra caga piñas. ¿Cómo no? ¿Qué dijiste de mi vieja? ¡Bum! Que viene el Darkwing CC pegando una locura y llega el Vladdy. Medio lento realmente. Llega la pelea pero el Ghost le habilita. Y el triple kill mientras tanto parado en medio de todo el bardo. En silencio de Yappa. Pegando, pegando, pegando. Necesito ver desde la perspectiva de este personaje. De Nila. ¿Qué hizo Nila en esta TF? Doble E. E para atrás. Bancamos. Le pegan a otro. Pegamos nosotros. Básico, básico, básico. De chill. Stackeamos el Conqueror. Front to back. No nos desesperamos clickeando para adelante. Esperamos que nuestros compas avancen y nosotros avanzamos después. Perfecto. Chao. Listo. ¿Aprendiste pelotudo? Así se para a alguien en la teamfight. Para vos, Adekarri, pelotudo. Que se mata solo. Ay, hijo. ¿Quién es ese maleducado? ¿Qué ponés en el tele? Es el nico de la bomba, chabuela. Cerré el orto. No, tratés así a tu abuela, amigo. ¿Qué te pasa? Rescatate, chabón. Estaba teniendo una conversación en mi cabeza. No te rías, por favor. No te rías, doña Clotilde. Dragoncito nomás. Y ahora para atrás. Porque cuando reviven y tienen todo, acá te matan 100%. La R de Nila es como el compromiso más extraño de todos. Es como, me tiro y me van a explotar, pero voy a pegar un poquito. En esencia eso pasó. Quizás tratando de salvar a su equipo. Esta la vi mil veces. Te quedás de más. Tratás de sacar un objetivo más. Te sebaste un poquito más. Si llegaron los otros, llegaron los refuerzos. De la nada estás tomando una pelea horrible. Le pasa hasta a la gente en Challenger, amigo. Fíjate, lo estás viendo. Cómo se da vuelta la torta. Ahora tiran un montón de shutdowns enormes. Esto literalmente pasó ayer varias veces. Y no porque yo sea Challenger. Soy un choto. Pero, no sé, vamos de más. Sacamos un dragón de más. Tratamos de ayudar a alguien de más. A veces es mejor correr. Sálvese quien pueda. Suena re feo, pero acaban de dar un exterminio, básicamente. Matan a todos y vuelve el otro y los matan de nuevo. ¿Entendés? Como que los hicieron enojar. Ahí era correr nomás. El otro se queda con la leche, ¿viste? Chao. Pero bueno, no se le hicieron fácil. Los rivales están más desesperados que la mierda por llevarse unas kits. Porque se te empieza a ir la partida, obviamente. Si estás mucho tiempo ahí dudando qué hacer, se te va el game, amigo. Si no propones, si no guardeas, si no jugás con tu equipo, si no te ayudás. Se te va la partida. Podrás ser un muy buen jugador de básquet, pero... Si no pasás la bola. Si no sabés recibir un pase. Si no jugás con tu equipo, no servirá. Esto es lo mismo. Y ahí creo que está el problema de este juego, ¿no? Que es un juego de equipo y que te la tenés que fumar. A que muchas veces tu equipo no quiere cooperar. ¿Vos sabés que recientemente se me han ido hasta dos AFK en la misma partida? En la misma partida. Dos personas. Dos personas que no tenían nada que ver la una con la otra y dijeron... ¿Sabés qué, loco? Estoy harto de tu Vladimir de mierda. Bumba, y se desconectó. Y yo iba 100 minions al minuto 10. Iba 1-0. Y tipo, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Entendés? Porque la Katarina con 20 minions se movió bot. Yo te pingué, te avisé. Estoy mal yo. Inmediatamente lo mutié ahí, me fui. Mirá. Perdimos la partida, mirá. Qué tranquilidad, ¿no? Cómo recién se recontra cagaban a piñas y ahora no pasa naranja. Esto igual está bueno para que se vea cómo se para a la gente en el mapa. La gente que sabe jugar. Lo digo para la gente que está abajo, como yo. ¿Cómo se paran? Fijate dónde está el mid, dónde está el top. ¿Qué está haciendo el Atrox? ¿Por qué está yendo a la botlane? A splitear. Generar presión. Esa presión genera tiempo para que la Nila pueda farmear acá. Puedan intentar este objetivo. ¿Qué es lo que están buscando ahora? Obviamente el varoncito. Un buen varón. O la puede jodear y chilearla hasta los Drakes. Pelear en los Drakes. El viejo parado ahí esperando que pase el Bondi. Bastante tiempo se fumó ahí. Pero bueno, tampoco es que hay muchos campamentos para hacer. Entonces se busca el pick up. Se busca que alguien pase por ahí caminando y a justiciarlo. Teniendo ya ventaja de una persona. Sí, saca lo que es. Bueno, siguiendo con los ítems que se está haciendo. ¿Te acordás del orden? ¿Cómo fueron? Yo me acuerdo. Primero fue la Jomu. Después fue el coleccionista. Después, si mal no recuerdo, las botas. Y ahora el Last Whisper. Y el viejo, que también se está haciendo Last Whisper. Ahora sí, Lord Dominic. Endeudado hasta la pija. Menos 300, no importa. Lo vas a recuperar farmeando. Quedate tranca. Qué rara, ¿no? Qué rara la build del Chinchado. Perdón, quise decir del viejo. Pero pega una barbaridad. El tema es que tenés 1800 de vida. Si no tenés buenos clics, te moriste. Sos básicamente una de Carly Melee. Pero tenés mucho daño. Sí, pega mucho. El viejo seguro en un mano a mano te recontra coge. Pasa que siempre en este juego pasa que viene una persona. Te baitea para que le pegues. Se entrega mucha vida. De la nada caen 3, 4 compas. Y te rompen la cabeza. Y vos decís, sin tu novio no podés. Pero al final el que se murió sos vos. ¿Me entiendes? Esperá, esto es lo que busca el viejo. Busca el pick-up. Flash W a través de los minions. Hermoso R. Le fuerza el flash. Inmediatamente el Vladi puede hacer el resto del trabajo. Qué linda play que nos dio el viejo recién ahí. Gracias, viejo. Y se entrega el culo. El viejo se mata solo. Quería aprovechar y transformarse en la guanaca para poder recuperar vida. Pero si no le pegás en los últimos 3 segundos, si mal no recuerdo. No sé si te marca el champion. Entonces no le iba a dar la mejora. Yo igual, no sé. Con el día de los lunes somos todos picantes. Como el Atrox. El Atrox debe tener un KLP. Pero no sabía que le estaban haciendo una play de A4. Pero como esforzaron una play de A4. Ni la está aprovechando. Y dice, bueno, está bien. Le rompen el orto a mi top laner. Tengo algunos segundos. Aprovechemos. Mientras están recaleando. Para romperte la torre. Solo una torre, ¿no? Cebarse. Y sobre todo, mapa awareness. Importante de dónde vas a salir, Nila. De acá. Perfecto. Y si tratás de correr acá, te cortan. Excelente. Esto también es otra cosa buena para aprender. Mirar el mapa. Prestar atención. Te están encerrando de acá arriba. Te estaban buscando de acá, de acá, de acá. De todos lados te empiezan a encerrar. Fijate cómo te persiguen. Te detestan. Te quieren cagar a sopapos. Te encerraste en el bush. Te fuiste para atrás. Fogaste. Te fuiste para adelante. W. La cagaste. Perdiste. Te moriste. No hiciste nada. Era seguir corriendo por acá. Y flashaba. Escapaba. Pero de la nada. Ahora toda la partida se va a la mismísima mierda. Y el equipo rival se lleva al Nayo. Y esto estoy convencido de que te pasa a vos también. Porque a mí me pasa muy seguido. Y de la nada. Un solo error. Una sola cagada que nos mandamos. Y eso es que la Nila es la rango número uno de Norteamérica. Te tira en medio. Te sacan el Nashor. El viejo que solo se puede resignar a farmear. Porque tiene una build muy frágil. Tipo, lo tocan y lo matan. Pega mucho, pero lo matan muy fácil. El Vladi que necesita ítems. Rabadón de segundo para el Vladi. Interesante. Muy interesante la verdad la build. Del chabón. Iba a ir por Gustav de tercero. Yo ni en pedo me lo hubiera buildado así. Pero yo no soy challenger. Así que voy a probarla. La verdad. A ver qué onda. Capaz que el Vladi sabe cosas. Vamos a decir eso nomás. Es posible. Si está en ese elo. Es por algo. Bueno, defienden a su carry. Si vos tenés a tu carry vivo. Pegando, pegando, pegando. Metiendo triples. Te olvidás, amigo. Literalmente te olvidás. Hoy me agarré el dedo con una puerta, amigo. No te puedo explicar lo que me duele, chabón. Me duele muchísimo. Me quise hacer el ingeniero industrial civil. Y quise arreglar una puerta. No pude. Me agarré el dedo con un cierre automático. De esos como bisagras, digamos. No, no fue con eso. Fue directamente con la puerta contra la madera. Chabón. Me duele una banda la concha. Gracias por la sub. Muchas gracias. Esa Lord. Aguantita ahí. Para que vea que lo grabamos en vivo esto. Con el que lo quiera venir a ver. Está invitado. Está invitada también. Muchas gracias por el apoyo. Siempre se agradece montones y millones. Bueno, se maxió primero la E. Después la Q. Finalmente la W. Ese es el orden. La R realmente... Quizá hasta no tener más ítem no la vamos a ver despotricar. Se pone a melee directamente en contra del Alistar porque no hay sentido de renegar, de alejarse. Ya estaba muerto el Alistar y lo habían picapeado. Un solo gancho te descuenta una persona. Y aunque sea el soporte, en este caso como no había nadie ahí para dar apoyo, el Alistar muere. Tienen 30 segundos para tirar el inhibidor y para correr. No, van a forzar directamente. El viejo se va explotado por el Renekton. Y esto es lo que decía. Vladdy que llega muy tarde. No puede hacer nada. Totalmente inútil en la teamfight. Mueren todos. Muere la Nila. No sé ni cómo se murió la Nila. Estaba viendo qué estaba haciendo Vladdy. Se los cogen a todos. Tristeza para el equipo azul. Gastaron varios recursos en el Alistar. El Vladdy que es el milagro. ¡Ay! Soy yo el Vladdy. ¡Soy yo el Vladdy! ¡No! Me morí, amigos. Inician en contra del Alistar. Igual hay que irle pegando de a poco con la R esa. No hay chance. No le van a descontar nunca la vida. Ahí está. Hasta que se le va la ulti inmediatamente. Gastan todos sus recursos en reventar al Alistar. Muy inteligente. No pegarle mientras tiene la mitigación de daño. No volverse loco. Y tirarle todas las balas cuando se le vaya la mierda de esa. ¿Un buen support para salir de plata? Buena pregunta. Quizá una Soraka y jugar de atrás y respetar. Pegando la Q y después la W. Yo con Soraka te llevo a Master Tranca. Solo Soraka. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque... No sé. Siento que... Con Karma también. Pero tenés que pegar las habilidades. Con Soraka pegar una Q de vez en cuando. Un Silence bueno. Una W. Y ya está, amigo. Yo lo hicí. So go. Sira... Ah. ¿Sabés qué te iba a decir? No, no, no. Soraka, próbala. Te iba a recomendar Sira, amigo. El otro día me tocó encontrar una Sira Support que hizo más daño que el mid enemigo. Fuera de joda. Pegó más la Sira Support enemiga que el mid laner enemigo. Yo era el Vladi enfrente. Y la Sira estaba enfrente de su Port. Y metió 47k de daño a la Sira. Es una barbaridad. Porque el daño te habilita a matar bichitos. Y matando a los bichitos es más fácil hacer los objetivos, ¿no? No te van a robar tan fácil el varón, el dragón. Pegate como aprovecha la W. Pon la R. E para adelante. Y se muere igual, amigo. No hay chance. Es que ni la, amigo, es tirarse para adelante y rogar y curarse. Y como está con una Vladi que no tiene nada de curaciones. Pega lo que pega y se muere. Siempre que vos la ves sobrevivir, ese bicho de mierda tiene un arco escudo. Tiene una VT. Qué timfa, amigo. Vamos a verla de nuevo. Un segundo. Me distraje porque, bueno, me preguntan cosas en mi chat. Y trato de ser lo más profesional posible. Pero, bueno, ese especo de pelotudo. A ver. ¿Dónde la ve? Ahí está. Ahí la veo. Tuqui. Pimba. Vení para acá. Inicia toda la timfa. Y, bueno, ¿qué hace la Nila? Veamos qué hace la Nila. Pongamos cámara un poquito más lenta porque no entiendo nada. La agarra mal parado la talilla. Aprovecha, flashea y se come básicamente al otro de carry. Pero, al estar tan cerca, bueno. Simplemente la talilla te derrite. Te destruye. Nada que hacer. Es buena la intención. Saltó directamente a la backline. Saltó a los más blanditos. A la talilla y a la kaisa. Pero la talilla es un bicho nefasto que no se muere fácil. Entonces, hinchó. Fue 3 por 2 y a favor del equipo rojo nomás. Mirá, Blady se armó la Crypto Floor. Mirá. Interesante. Lo voy a tener en cuenta. Seguramente pensando en las teamfights, obviamente, ¿no? Curar a un aliado es clave, chavón. Ese sistema es zarpado. Porque al final más o menos te da lo mismo. Quizá un poquito menos que la Boystaff. Por lo menos cuando juegues. Así lo vas a sentir. Pero. Te da ese área de curación que tiene ese cooldown. Que está pensado perfectamente para cada teamfight que suceda. Y que solamente suceda una vez por teamfight. Si mal no recuerdo cuando sacabas Aziz o Kill. En 3 segundos de hacerle daño. Sí. Es tremendo eso. Es fantástico. Me encanta. Aparte la idea de la mecánica está buena. Está divertida. Acá si sos Nila en este caso es farmear. Si ves que están haciendo el Nashor. Y ya lo están terminando. Ir es matarse. ¿Me entendés? Así que los muchachos se van a ir. A matarse. A ver si lo pueden contestar. No creo. No. El Nashor termina siendo hecho igual. Zafa un poco la Nila ahí con la W. Y la R que es mala. Porque el Alistar la empuja. Y como te pronosticó el boludo que está sentado en esta zona de acá. Es ir y matarse. Porque las chances de que lo robes sin tener smite son muy bajas. Salvo que tengas ya posición sobre el objetivo. Ir. Ahí era una boludez. Despullar otra línea. Cosa de evitar un futuro ataque que va a venir sí o sí. Que es inevitable. Se equivocó el objetivo ahí en Renekton. La cagaron. A ver si el viejo se la da. A ver. Lo stunió la E de Talilla. ¿Pierden acá? ¿Pierden acá? No, no, no. El Ini pierden. No creo que pierda. La Nila que recién revive. Tienen a Bori ya también terminado. El tema es que no la dejan pegar, amigo. El viejo con esa build. Al no aguantar lo suficiente. Se nota mucho que... Bueno, tres habilidades y ya no tiene vida directamente. Se nota mucho que no le da el tiempo para pegar lo que puede pegar. Claro, los otros no se van a quedar quietos esperando que el viejo les pegue. Y la R de Nila está teniendo recontra cero impacto, la verdad. Para tener tantos ítems como tiene, se siente que no hace nada. Finalmente, después de tanto. Llega. Si te estás preguntando por qué el back es dorado... Nah, mentira. Danza de la muerte nomás. El último ítem. Y está bien. Quizá eso, un ángel guardián. ¿Quién soy yo para decir? Vladdy me encanta por eso que acaba de pasar también. Esa fart, el stun de la Alistar. Pero el tema es que te quemaste la W ahora. El Kane te enfiesta. Kane es uno de los personajes que más me ha ganado siendo yo, Vladdy. La Kalista... Perdón, la Kalista quise decir. La Nila que está siendo pingueada. Esta es una persona que tiene 860 y pico de LP y toda la bola. O tiene mucho LP y todo lo que vos quieras. Le pinguean como diciendo, loco, ¿va a jugar? Bueno, como verás, Nila sí sufre mucho contra los magos. Pero se lleva la kill en contra de la talilla y lo que te decía del extenuar. Al principio del video, fíjate que se terminó dando. Le gana el intercambio por el extenuar. Se queda sin daño la W. Que la prevé. Descuenta el primero y pasa al segundo con el tercero. ¿Qué estoy viendo? No puede, no puede, no puede, no puede. No alcanza, no alcanza, no alcanza. Va a morir, va a morir. Pero por lo menos... Tenía que venir todo el maldito equipo a matarla, chabón. Ahora vemos un poquito el potencial de la build de la Nila. Que a puro latigazo te recontra, recaga matando. Terrible. Despullé, Vladdy, top. Y ahora sí, bueno, 1-3-1. El viejo que está en top es una mala señal. Probablemente deben estar totalmente tilteadísimos. Digo que es una mala señal porque si te están avanzando acá, lo ideal es que alguien con TP esté arriba. Pero bueno, como no hay TP disponible, van a buscar la iniciación fácil. Un 2-2 es más fácil que un 5-5 en este caso. Depende de quiénes son los que participan en cada cosa. Porque el tema es que si no resolvés rápido, llegan los caballeros, digamos. Vamos, el backup, el soporte. Bueno, ahora sí, me gusta la teamfight. Descuentan al primero, muy bien la Nila. Aprovecha la E, buen sidestep. Tranquilo, confiado, jugando. Qué bien los dashes de la E, cómo te permiten cachear gente que se te escapa. El tema es que igual se le escapan. El fantasmal lo hace inalcanzable. Y el Kane que reingresa en la pelea cuando su equipo no quiere pelear. Y acá el Kane vendió la partida. El Kane entregó literalmente el ojete. El Vladi se intercambia por el Kane. Pero esto sigue siendo favorable para Nalira. 100% que no deja de estar sentada al lado de sus aliados. También, porque si sabes bien, la W cubrís a tu aliado, ¿me entiendes? Eso es lo que está tremendo de este personaje. Puedes salvarle la vida a tu compañero. Y ahí sos uno más para pelear. Y así de la nada se termina el game. 15-7-5. Te costó, Lila, ¿eh? Te costó la concha de tu madre. Vamos, Lila. Esa es la serie. ¡Suscríbete!